amigas y amigos de toda la república argentina muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros vamos a presentar una empresa que destaco muchísimo porque ha ganado el premio exportar de la cancillería argentina es una empresa exportadora que hace muy bien las cosas y que por lo tanto es un ejemplo por seguir por eso le hice un reportaje para ustedes amigas y amigos de todo el país historias de vida que presentamos como buenos ejemplos por seguir para todos los argentinos en primer término esta empresa que vuelvo a felicitar para lo cual establecí un diálogo una charlita como me gusta decir que es más que un reportaje es una charla de amigos presta muchísima atención allá vamos matías muchísimas gracias empresario argentino que ha recibido recientemente un premio importantísimo tu empresa exporta le vende al mundo genera divisas para el país así que es un placer inmenso que me hayas permitido mantener esta charlita este diálogo contigo cómo estás matías muchas gracias porque todo todo bien por suerte muchas gracias a todo tipo matías tu empresa es muy importante tiene muchos años siguen creciendo le venden al mundo son reconocidos dime dónde naciste en rosario somos una empresa rosario una primera generación yo no estudié mucho te dije fuera de cámaras pero sé que se fundó en 1943 para cumplir 80 porque bueno la empresa la fundó mi abuelo ricardo con un socio en el año 1943 en plena segunda guerra mundial se notaba en ese momento aparentemente mercado local la falta de repuestos automotrices y automotrices específicamente en este caso juntas de motor y él con un socio se juntaron y bueno dieron el puntapié inicial en esa época argentina tenía un parque automotor netamente americano Ford Chevrolet Chrysler dominaban el mercado y en ese momento las fábricas de repuestos automotrices americanas se dedicaban a fabricar elementos para repuestos bélicos por así decirlo no atendían lo que era la segunda guerra y desatendieron el mercado automotor por eso le hice se dio esa oportunidad y bueno con con un con un escritorio y tres sillas prestadas arrendaron la empresa con este socio en matías sé que te pregunté fuera de cámaras mamá y papá viven me has dicho daniel y liliana tiene este matrimonio tus padres que de ese gran amor tuvieron seis frutos no seis hijos que el que laburito el de el de liliana decíamos bueno que son daniel y liliana para dos matías y obviamente son referentes y ejemplos de vida básicamente eso en ese momento era duro porque digamos mi padre empezó a trabajar con mi abuelo y la empresa era muy pequeña no y seis chicos para mantenerlos y mi mamá no trabajando porque desde que nací yo y nací medio enfermo y todo esa historia mi vieja se ocupó de mí y después los seis en un periodo de nueve años no te deja noción para nada entonces un sacrificio enorme y eso es lo que hemos mamado de chicos que para hacer las cosas hay que esforzarse para que salgan bien como se llaman tus hermanos los cuatro varones y las y la nena del padre pablo maría celeste lucas ezequiel y jeremías todos nombres bíblicos miramos no sé si te da una idea sí y eso viene por el lado de liliana de mamá no de papá de papá mira vos conociste a tus abuelos a ricardo me dijiste que sí a los demás lo conociste quisiera que los nombres y dime si además eran argentinos eran todos son todos argentinos alberto no lo conocí alberto el papá de mi mamá no lo conocí falleció joven y la esposa de él ya hoy 105 años ahí está todavía batallando argentinos alberto de origen croata por tercera generación no directa y mi abuela de florencia y por el lado paterno ricardo que fue el fundador de la empresa este también argentino origen balear y la abuela chicha que la conocí también italiana también del sur de calabria de calabria esos tanos queridos que nos dieron como le decimos cariñosamente matías a los italianos que nos dieron ejemplos de laboriosidad y de familia y como era ese pibito como era matías con los abuelos como irás era bastante cariñoso me gustaba ir a los de los abuelos sobre todo al de ricardo pasaba incluso fines de semana iba solo también quería mayor pero tengo otros primos y me pasaba y en la casa de mi abuelo de una pajarera gigante soy gigante que caminaba era amante de los pájaros y me ocupaba de cuidarlos de arreglar el jardín me gustaba mucho ir a la casa de los abuelos en él me trataba como un rey entonces por eso me gustaba en casa era era guerra de quién quién comía primero era mucho muy bien bueno matías también fuera de cámaras me has dicho porque para un empresario que seguramente debes ser hiperactivo se requiere un sostén y fuera de cámaras me has dicho que hoy el amor de tu vida hoy se llama lucía además de ser el amor de mi vida es mi sostén justamente como decís porque no es fácil estar al lado de alguien que vive pensando en trabajo trabaja viaja o sea estamos hablando toda esta conversación se da por el premio exportar exportar significa salir al mundo y desde un escritorio no se puede salir entonces hay que poner la cola arriba de un avión y recorrer de un auto de un bus no empecé viajando en avión realmente empecé viajando en un bus que se me caían las laranjas en la cabeza y entonces ella tiene que sostener todo eso a la familia los hijos no es fácil sobre todo cuando no está acostumbrada a gastar sola cuando a uno le gusta vivir en pareja y estar y vivir acompañado de esa separación que a veces llega a los 15 días corridos es es complicada uno se va acostumbrando pero no es no es fácil por eso ella es mi sostén justamente vos entre otras actividades que has realizado sos un técnico superior en periodismo hiciste alguna licenciatura para venderle al mundo contame algo de eso lo primero que estudié en realidad que no te lo conté fue contador pero duré un año y medio me aburrí muchísimo por esa carrera que me disculpen los contadores siempre me gustó el periodismo a mí me carga mucho porque leo en voz alta pero desde que estudio es como que se me fijan más las cosas como el converso conmigo mismo y a mí el periodismo siempre me gustó me gustó la radio más que nada pues la tele también obviamente y la gráfica sobre todo era chico y leía los diarios era medio medio raro en lo de mi abuelo por ejemplo que siempre llegaba a los diarios todos los días pero llevo a los fines de semana leía me leía todo y es como que me picó el bichito es algo no sé decirlo hobby pero digamos que era una especie de pasión lo que sentí entonces lo estudié casi no lo ejercí porque estuvo en una radio haciendo las cositas con unos compañeros que hicimos un programa de radio también un año pero la vida obviamente y las responsabilidades a medida que uno avanza en su edad se va dando cuenta de que no puede hacer solo lo que le gusta sino también lo que por ahí se debe en ese momento sentí la la necesidad de acompañar a mi viejo siendo el primero viste el mandato familiar a veces siendo el primero es fuerte y empecé a trabajar mientras estudiaba desde la primera carrera del contador cuando me fui del lado del periodismo ya mi viejo me empezaba a mirar medio raro pero qué vas a hacer tranquilo y bueno otra de las cosas que me interesaron siempre mucho es el aspecto internacional desde todo punto de vista comercial de sociedad lo que sea y entonces auné eso entre lo que es internacional y el negocio en sí y bueno me decidí a seguir la licenciatura en comercio internacional aunque empecé a orientar un poco la empresa en ese sentido antes es cierto quería estar preparado por lo menos informado porque la universidad te da muchas herramientas pero es 80% práctica y 20% teoría lo importante era salida yo te voy a decir lo siguiente Matías perdón es una irrespetuosidad de mi parte interrumpirte querido colega vender para hacerte sonreír vender es comunicarse con el otro darle al otro darle al otro el producto de mejor calidad y en lo posible al mejor precio para competir de manera que ese tiempo que le dedicaste al periodismo seguramente tal vez sin darte cuenta sirve para esas comunicaciones comerciales que hay que hacer con el mundo querido Matías ahora bien Matías fuera de cámaras hablamos emití una opinión y te preguntaba te estaba estudiando un poquito sobre la importancia que tiene la educación la investigación la ciencia la tecnología la aparatología con la que hay que contar para hacer un producto de la calidad y de la excelencia de tus productos pero también te hablaba del factor humano y si bien soy reiterativo aunque a veces a la directora mucho no le gusta hay un caso que me parece importante y quiero tu opinión aquí a Morita le preguntaron una vez ¿por qué su producto en los Estados Unidos no es el mismo que en el Japón siendo que la parte tecnológica es la misma? y aquí a Morita contestó porque el factor humano es distinto ¿cómo es el factor humano que te acompaña? ¿cómo está capacitado? ¿cuánta gente tienes a tu alrededor y conforma esa familia de esta empresa? no, obviamente a medida que fue pasando el tiempo la empresa se fue profesionalizando ¿no? somos 100 colaboradores hoy en día a ver lamentablemente el proyecto que estaba diseñado era para hacer un 30% más ampliar un turno más porque veíamos y seguimos viendo oportunidades de crecimiento en el comercio exterior pero bueno los últimos momentos que estamos viviendo por ahí no nos permiten encarar ese proyecto pero es una empresa bastante muy profesionalizada en cada sector siempre buscamos las personas que los que tengan la mayor excelencia posible invertimos en eso invertimos en capacitación en educación también y bueno es es eso digamos es el camino si querés entrar en el mundo es imposible hacerlo si no nos contás con colaboradores que estén a la altura el mundo no te perdona digamos yo siempre digo en comercio exterior uno compite y tiene que atender a 7 mil millones de seres humanos no es lo mismo que atender al mercado interno con 47 millones digamos las necesidades son mucho mayores tenés que estar mejor preparado tenés que hablar el idioma del cliente tenés que y competís con el mundo competís con los chinos los indios los turcos los alemanes los españoles no es lo mismo entonces tenemos que estar preparados para eso nosotros siempre invertimos en capacitación en educación siempre intentamos trabajar con colaboradores que estén a la altura de esos desafíos Matías el tema de las empresas familiares fuera de cámaras te dije que he entrevistado empresas muy grandes medianas pequeñas familiares hoy algunas acuden a determinados protocolos porque suelen las empresas familiares tener algunas dificultades y con esos protocolos o sin protocolos van eligiendo un camino que les permita seguir creciendo una empresa familiar como es tu caso exactamente nosotros hace unos años iniciamos un proceso de esas características y contamos con un protocolo que se va a ir que va a ir va a comenzar en la cuarta generación digamos también hubo un reacomodamiento societario en el que algunas partes vendieron y otras partes compramos entonces ahí también se facilitó un poco es importante anticiparse porque si uno empieza a hablar de esto cuando es tarde seguramente es mucho más complicado bien matías el mercado nacional trabaja bastante bien en el mercado nacional si quieres decir a las empresas que le provees hacelo no hay inconveniente le están vendiendo al mundo sabemos las dificultades que tiene hoy el planeta la guerra Rusia-Ucrania produjo una problemática económica global esto es cierto pero como estamos cuáles son matías los proyectos que tiene esta empresa que ha sido estimulada con este premio tan merecido tan reconocido tan necesario siempre hay que destacar resaltar valorar aquellas empresas como la tuya que hacen bien las cosas que son ejemplos por seguir a que a ustedes no les guste en un país donde necesitamos generar divisas el país necesita y se logra cuando hay seriedad inteligencia inversión riesgo como el que tiene tu empresa matías ¿cuáles son los proyectos? los proyectos son seguir creciendo juntamente vos hablabas de la guerra y te sumo la pandemia esas dos situaciones algunas empresas las han complicado mucho en nuestro caso nos ha beneficiado porque estábamos bien preparados estábamos bien abastecidos de materia prima en ese momento y pudimos atender muchos mercados que habían quedado desatendidos sobre todo por los chinos que son los dueños del mundo eso nos hizo crecer y nos hizo digamos tener una visión bastante buena del futuro digamos tenemos proyectos para entrar a nuevos mercados hemos contratado representantes en mercados que nunca antes habíamos atendido lo que sí vamos a necesitar acomodarnos un poco con el tema del aprovisionamiento de materias primas que está dificultoso no solo por las cuestiones que ya todos sabemos en cuanto a las problemáticas de importaciones sino también que el mundo después de la pandemia no es el mismo y no está abasteciendo la materia prima suficiente para todos hemos tenido problemas que uno nunca hubiera pensado en su momento con un proveedor único en el mundo de Estados Unidos que dejó de proveer otro de China otro de India entonces tuvimos que salir a buscar en el mundo otras opciones y no es fácil esto en la industria no es de un día para el otro uno tiene que testear que el insumo funcione correctamente como lo venía haciendo antes que las matrices se comporten de la misma manera con distintos materiales entonces a ver el proyecto es crecer teníamos previsto crecer bastante el año que viene esperemos mantenerlo si podemos abastecernos lo vamos a lograr Dios quiera Matías hay una palabrita que es la sustentabilidad y ustedes tienen porque por ahí leí preocupación sobre este tema si preocupación no digamos es lo que va a venir en la movilidad eléctrica o la movilidad sustentable digamos de esa manera no se sabe si va a ser netamente eléctrica híbrida hidrógeno o un combustible sintético que utilice los mismos motores que hoy se están utilizando pero que sea de cero división entonces todo esto nadie en el mundo sabe cómo va a quedar definido lo que sí se ve es que hay un avance de la movilidad eléctrica en ese caso nosotros obviamente no digamos nuestro producto va a motores de combustión interna térmicos que van a ir retrocediendo seguramente en el mundo no a una velocidad como la que se piensa hoy en día porque es imposible abastecer eléctricamente una cantidad determinada de vehículos en el caso nosotros más que obviamente es un tema que nos tiene que ocupar y comenzamos a estudiar alternativas alternativas dentro y fuera del rubro pero siempre siempre con una visión exportadora porque creemos que es lo que a todos a todas las empresas es lo que nos mantiene es un ancla muy importante nuestra empresa de los 80 años de historia empezó a exportar recién a sus 50 años de edad y la estabilidad que logramos a partir de ese momento es muy notoria el mercado externo equilibra mucho cuando el interno se se resiente el externo lo saca a flote y viceversa pero siempre hay que estar con los huevos en esas dos banatas o más en la diversificación de productos también en este caso lo que es la movilidad sustentable nos estamos ocupando obviamente no tenemos un proyecto todavía definido pero lo estamos estudiando para donde vamos a ir muchísimas gracias por haberme permitido amigo que te haga preguntas distintas por ahora te saludo con el corazón y con la mente Jesús Moisés Buda o el sol Rosarino haga que te pueda dar un abrazo a vos conocer a esa a esa madre llamada Liliana de seis hijos también a a Dani y al amor de tu vida que te sostiene así que di algunas cositas que tal vez no se han dicho todas irán en el documental con tu anuencia lo voy a presentar y te pregunto como casi colega si te molesté bastante si te pareció distinto esta charlita que me permitiste de diálogo no fue muy interesante divertida no es una nota tradicional igual tampoco nos hacen muchas notas pero la verdad que la pasé muy bien un personaje porque la verdad que ojalá nos conozcamos esperamos Rosario a todo tu equipo para que nos conozcan y bueno muchas gracias por la entrevista la verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber recibido este premio porque la venimos peleando de hace mucho y pasamos por todas como hablábamos antes atrás de cámara en 79 años pasamos todas Martínez de Hoz Alfonsín Carlos todas las últimas también y acá estamos firme y más firme que nunca así que eso nada más dar un mensaje de esperanza a todos los empresarios que con capacidad de esfuerzo y estudio se puede lograr los argentinos somos la verdad que inquebrantables y flexibles al mismo tiempo si no te comen te comen cualquiera hace muchos años que digo que hay que dejar abierta la ventanita a la esperanza de esa sociedad argentina que tenemos que hacer construir permanentemente entre todos y eso será posible en la medida que también sepamos escuchar ver a este amigo Matías y a esta empresa que es un modelo por seguir en todo el sentido de la palabra atención país Juntas Illinois es una empresa metal mecánica argentina su actividad principal es la fabricación y comercialización de juntas y repuestos automotrices para todo tipo de motores fue fundada en Rosario en el año 1943 bajo el nombre de Martínez y Tour en referencia a sus fundadores años más tarde Ricardo Tour uno de los socios adquirió la totalidad de la firma y a partir de allí su denominación cambió a Juntas Illinois Actualmente Daniel Tour es el presidente de la firma y comparte la conducción con un equipo de colaboradores profesionales que incluye a la tercera generación familiar Juntas Illinois cuenta con una planta industrial modelo de referencia internacional emplazada sobre un predio de 7.000 metros cuadrados la empresa dispone de un departamento de ingeniería altamente capacitado que permanentemente desarrolla nuevos productos para satisfacer las demandas de un mercado cada vez más exigente y en constante evolución Articula el trabajo de un numeroso plantel con una vasta experiencia técnica y especialización en el rubro Tanto el diseño como la ejecución de la matricería se realizan dentro de la organización con recursos propios Fabrica sus productos bajo las más estrictas normas internacionales de calidad utilizando materias primas de origen europeo y norteamericano su labor bajo normas ISO la preservación del ambiente la salud y la seguridad caracterizan su responsabilidad para cumplir con sus clientes entre sus productos se encuentran la junta de culata de cilindros MetalGraf la junta de culata de cilindros TC Pro su línea de selladores y formadores líquidos de junta tornillos retenes guías de válvulas y productos customizados en la actualidad la compañía comercializa sus productos en el mercado interno y exporta a todo el continente americano a países de Europa y África recientemente en el marco de los premios exportar 2022 organizados por la Cancillería Argentina y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional fueron distinguidas empresas que realizan un aporte significativo a la actividad exportadora del país en el evento Juntas Illinois obtuvo el galardón en la categoría Embajador Exportador Región Centro Una empresa cuya meta corporativa implica ser la mejor opción en calidad servicio y confiabilidad Una firma que persigue el compromiso constante con la excelencia Juntas Illinois somos una empresa metalmecánica productora y comercializadora de juntas y repuestos automotrices agradecemos a la Cancillería Argentina y a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional por el galardón otorgado en los premios Exportar 2022 compartimos con nuestros proveedores clientes y amigos la obtención del lauro y les agradecemos por trabajar día a día con nosotros Somos Sintecrom uno de los centros de servicios para aluminio más importantes de Sudamérica nos dedicamos al flejado planchado y corte y corte en hojas contamos con una amplia gama de metales laminados ferrosos y no ferrosos disponemos de una planta con la última tecnología en Sintecrom felicitamos a Juntas Illinois por la obtención del premio Exportar 2022 Papel Papel Pack Envases Somos una organización con más de 15 años de experiencia en el sector del packaging sustentados en los valores de calidad servicio integral y asesoramiento formamos un equipo dedicado a cumplir con las necesidades y objetivos de nuestros clientes y nuestra empresa Somos Papel Pack En Romano Geno e Hijos acompañamos en su crecimiento a Juntas Illinois y aprovechamos la ocasión para felicitarla por adjudicarse el premio Exportar 2022